Ahora seguimos hablando de Alianza Lima o de Paolo Guerrero. Hay un puente nuevamente entre el goleador histórico de la selección y el cuadro victoriano. ¿Quién lo entrevista? Vean ustedes y luego reflexionamos. Yo nunca he cerrado las puertas de Alianza. A mí, yo soy hincha de Alianza y siempre lo voy a decir a mucha honra, soy hincha de Alianza. Eso nunca va a cambiar y para mí sería una ilusión regresar a Alianza Lima después de muchos años. Llegué a Alianza Lima con siete años, me fui con 17. Y obviamente, como hincha de Alianza, ¿cómo no voy a querer regresar a Alianza? Pero claro, ya no cabe en mí. No sé, obviamente, si Alianza en algún momento me quiere, ahí obviamente yo voy a estar siempre dispuesto a regresar. Obviamente ahora ya estoy bien, volví a fútbol bien, me siento muy bien. Pero nunca Alianza estuvo descartado para mí. Es polémica esa, ¿no? Era polémica. ¿Por qué? Porque hoy tú estás en otro time, ¿no? Estoy en un gran club, que es la UCB. ¿Para qué? O sea, desde el día de mi llegada aquí nos han tratado súper bien, increíble. Y aquí, bueno, en Trujillo todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza. O sea, nunca lo he escondido, ¿no? Y quién sabe, algún día llegar a Alianza, ¿no? Pero eso nunca lo he escondido. Para mí no era polémica. No era polémica.